Oigan, son muy malos conmigo, en serio, son lo peor, los voy a pisar por eso, los voy a pisar, tú se lo merecen, los voy a pisar por eso, no puede ser, son horribles, son de lo peor, son terribles, los odio mucho, de verdad, ¿por qué son así conmigo? Son de lo peor, los odio, los detesto, los aborrezco, son asquerosos, de verdad, si no me están utilizando para salir de lata, de verdad, que así no funciona, así no, dejen de, no lo disfruten, que no lo disfruten, que los estoy insultando. Haga lo que haga, todo les parece bien, no puede ser, oh sí, dame, ¿cómo queda? Sigamos viendo el video, sigamos viendo el video, sigamos viendo el video, esto se va a descontrolar, sigamos viendo el video.